Música Señores, nosotros continuamos con la bitácora. Estamos hablando de la descolonización y cómo se ha falseado la historia. Decíamos la forma en la que se presentan los mapas, Rafael, la forma en la que nosotros hemos conocido el mundo norte, sud, América a un costado, Europa, Asia y bueno, la forma en la que se presenta y tenemos además de fondo dentro de nuestro programa. ¿Qué pasó? El mapa es bien ideológico, incluso en el mapa se comprime una visión del mundo, la visión del mundo de los ricos. Los ricos se ponen arriba, los países del norte, y los pobres están en el sur. Y cuando nosotros aprendemos a ver el mapa de ese modo, hasta parece que el destino ha hecho que los ricos estén arriba y los pobres abajo. Pero no siempre fue así, ¿no? Y América además, siempre lo hemos dicho, vista de forma periférica. Y además reducida en su tamaño. Reducida. Por ejemplo, Groenlandia no es del tamaño de Sudamérica, es apenas la extensión de la Argentina. Pero sin embargo, cuando uno ve el mapa, Groenlandia está inflada en tamaño, lo mismo que América del Norte, lo mismo que Europa y parte de Asia. Entonces, a ver, vamos a mostrar un mapa. Este es un mapa de 1418, de Liu Gang. Supuestamente nos han descubierto en 1492 y nadie sabía de la existencia del Nuevo Mundo. Y sin embargo, aquí está dibujado muy bien Norteamérica y Sudamérica. ¿Eso de qué fecha es? En 1418, de un tal Liu Gang. Entonces, este tipo de mapas, si te das de cuenta, es como nos pintan acá en el cromo. El Nuevo Mundo no está en el occidente, está en el extremo oriente del oriente. Porque el centro del mundo por milenios siempre había sido el Pacífico. Ahora el centro del mundo está retornando a ser el Pacífico, está equilibrándose de nuevo el mundo. Porque el centro del mundo nunca había sido el Atlántico. Solo va a ser centro del mundo el Atlántico con la preminencia del comercio que exportan materias primas, vegetales preciosos, piedras preciosas del Nuevo Mundo con exclusividad rumbo a Europa. Ahí el Atlántico va a ser centro porque va a ser el centro del comercio mundial. Ahora el centro del comercio mundial, el Pacífico. Ahora está empezando a ser el Pacífico. El 60% de todos los flujos comerciales y la economía del mundo se está moviendo al Pacífico. Aquí está más clarito. 1412, ese es el mapa que nos mostraste. 1418. 1418. Y en 1492 recién se da la conquista española. Ahora, eso hay que contar las cosas. A ver. Por ejemplo, este es un mapa de 1418. Donde ya está plasmada América. Ya está plasmada esta dibujada América. Ahora bien, hay la corroboración empírica de otros mapas que fueron famosos en la época. Por ejemplo, Marco Polo y sus contemporáneos conocían el mapa de este modo. Está al revés, diría la gente. Pero antes no se concebía que en el norte estuvieran dibujadas Europa y el norte de Asia arriba. Aquí estaba. Aquí está la India, aquí está la península asiática, aquí está la China, Japón. Y aquí está América del Norte, está dibujada. Entonces, estos mapas provienen de los siglos 14, 13. Y hay un mapa famoso del tal Waldsmüller, Heinrich Martellus. Este es el mapa de Waldsmüller, donde se puede ver acá esta América, muy bien dibujada. Y este es otro mapa de Toscanelli, donde se ve muy bien el Estrecho de Magallanes. La gente puede ver acá. Este es el Estrecho de Magallanes, está muy bien dibujado. Está dibujado en la Antártida. Y se puede ver cómo este está dibujado de modo trigonométrico y en la posición recta se puede ver muy bien América del Norte y América del Sur. Aquí llegamos con esto. Vamos a contar una historia acá. En 1421, el almirante Shang Ho es un eunuco musulmán a las órdenes del emperador Shudí de la dinastía Ming. De 1421 a 1423, al mando de 600 juncos chinos, juncos se llamaba a los barcos chinos. Entonces, los más grandes de estos barcos se llamaban Madres del Tesoro. Son estos. Estos son los juncos. Entonces, las Madres del Tesoro tenían una dimensión de 120 metros de eslora, de proa a proa. Capaz de cargar miles de toneladas en provisiones. El barco más grande que trajo Colón en el primer viaje, en la Santa María, medía 37 metros. Si imaginaste las dimensiones de esos juncos. 600 de esos barcos se dieron a la tarea de cartografiar todo el globo terráqueo. Y nos cartografiaron a nosotros desde Alaska hasta Tierra del Fuego con una precisión envidiable a uno hoy en día. Eso es 1421 al 1423. Cartografían todo el globo terráqueo. Entonces, todo el mundo, como hemos ido viendo, por ejemplo, Al-Fargami en el 850 calculó la medida de la Tierra en 56 millas y dos tercios por grado. O sea, una milla árabe tenía 1.273.50 metros. O sea, es unas dimensiones que tienen un 0.05 de error. O sea, bastante precisas. Al-Brumi en el 1040 utilizando el astrolabio, un instrumento náutico árabe, cuyo nombre original es astrolab, confirma la esfericidad terrestre y las dimensiones precisas de la Tierra en el 1040. Quiere decir que los únicos ignorantes de que la Tierra era redonda hasta el siglo XVI eran los europeos. Eso se mantiene estable. Ahora, este es un texto bellísimo que hemos encontrado. Se llama El Hijo de la Estrella de Francisco Mayorga. Y no sé si tú has visto lo que trajeron este grupo de los ufólogos, de los ovnis, y muestran cómo los mayas dibujaban un triángulo donde supuestamente había una puerta dimensional para ir a otra dimensión. Pero curiosamente dibujan el sol con esa puerta y la proyección de luz y la Tierra la dibujan redonda. O sea, los mayas sabían también que la Tierra era redonda. Entonces acá, este es el libro El Hijo de la Estrella de Francisco Mayorga, es las memorias del primer mestizo indoamericano. Y en un diálogo que tiene este mestizo, este mestizo se llamaba Juan Santiago de Padilla, y está en conversación con uno de los líderes de los pueblos del centro de América, en este caso Agateite. Entonces Agateite le pregunta, esto está situado en el 1502, la conquista de Nicaragua. Entonces dice Agateite, quisiera que me expliques de dónde vino tu gente, los españoles, y a qué han venido estas tierras. Entonces en la novelación que hace de las memorias del primer mestizo, está contando que le es difícil a Juan de Padilla decirle que la Tierra es redonda, para explicar cómo han venido del otro extremo del mar. Entonces le dice, puede ser difícil de explicarte, le dice Agateite, ¿crees que es posible que la Tierra sea redonda como un inmenso coco o un coyolí? Coyolí sería el nombre indígena de coco. Agateite le responde esto, por supuesto, así lo hemos sabido desde los tiempos de nuestros predecesores. Ellos estudiaron el cielo por miles de años y aprendieron mucho de él. Siempre hemos conocido que el cielo es cóncavo, como la cáscara de un huevo por dentro. Eso se aprecia a simple vista, porque siempre hay estrellas cerca del horizonte y de allí hasta el cenit. Además el sol sale del levante, sube hasta el cenit y luego baja hasta el poniente, trazando una curva en el cielo. Las estrellas también viajan de este a oeste, trazando curvas en el cielo. La Tierra también tiene una forma esférica, como se puede ver desde cualquier montaña por la curva. Con certeza. ¿En qué año? Esto están dialogando en el 1502. Muy bien. Pero esto dice, lo sabían todos nuestros antepasados. Claro, y lo hemos ido presentando a través de los libros que ha traído Rafael. Nosotros hacemos una pausa en la bitácora y en instantes volvemos con más. Esto es la bitácora, hablamos de la descolonización. ¡Gracias!